¿Por qué se da que son bonitas las mujeres? ¿Por qué se da que entre sus brazos no están bonitas? ¿Por qué se da que sus heredas perdonaron Y más y más, en vez de odiarlas, las buscamos? Una razón es la ternura con que amas Otra razón es la pureza de su alma Toda mujer tiene que ser idolatrada Porque al nacer sin la mujer no somos nada Una razón es la ternura con que amas Otra razón es la pureza de su alma Toda mujer merece ser idolatrada Porque al nacer sin la mujer no somos nada Porque al nacer sin la mujer no somos nada Toda 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 mujer no somos caras